Rafael Paz de igual forma pidió a los ayuntamientos, especialmente de los centros urbanos, agilizar las aprobaciones de usos de suelo de las inversiones, a evitar poner trabas a los proyectos de desarrollo como los de energía renovable. Paz fue el orador invitado a la almuerzo-conferencia de la Cámara de Comercio Domínico Mexicana. Como resultado, en apenas siete meses se han producido 21 decisiones de impacto. De las cuales, ocho han sido a través de decretos presidenciales, ocho a través de resoluciones de ministerios o direcciones generales, y cinco a través de resoluciones adicionales del Consejo de Competitividad. Manifestó que los dominicanos deben ser cautos y observar algunos peligros que se ciernen en el horizonte como el surgimiento de la intolerancia, como medio de expresión política de muchos de los que reclaman democracia. Informó que inició el levantamiento del inventario regulatorio y la implementación del programa de simplificación de cargas en la República Dominicana. Para tales fines, hemos seleccionado a 41 instituciones del sector público, cuyas ejecuciones presupuestarias al cierre del 2007 representan el 60.3% del gasto público total y el 10.9% del PIB nominal. Dijo que muchas de las acciones que se han tomado buscan poner en marcha una serie de medidas que apuntalen a los sectores productivos y potencien las exportaciones. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantías.